¿Qué es el turismo de carretera? Y bueno, vamos a empezar con Juanpi y vamos a empezar un poco trabajando con el equipo, ¿cierto? Un poco con todos los chicos y un poco con la experiencia que por ahí uno ha recogido en estos años, poder estar un poco trabajando con ellos y tratar de aportarles toda esa experiencia como te decía. Digamos, ¿te vas a encargar desde lo deportivo, desde lo organizativo, el equipo más que nada? Sí, vamos, un poco es un equipo, trabajar en equipo, uno aportándolo de uno, los chicos que están con el equipo que ya tienen experiencia aportándolo de ellos y Juanpi también arriba del auto, así que un poco un trabajo en conjunto de todas las partes. Es importante que el piloto en el fin de semana esté abocado a su trabajo y estar concentrado bien en todo el trabajo del auto, ¿cierto? Más allá de estar interiorizado en todos los cambios y todas las cosas que se hagan, yo creo que concentrado en poder ir lo más rápido posible en la pista, de eso creo que se trata. Hablame un poco de Juanpi, ¿no? Tanto soñó como piloto, han compartido pistas también, me parece, si no recuerdo mal, han llegado a correr juntos en algún tiempo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué análisis hacés de Juanpi, fortalezas y cosas a mejorar quizá que va a trabajar? No, creo que Juanpi, por sobre todas las cosas, tiene muy buen equipo, tiene muy buena gente, creo que el capital humano, que es lo que yo digo, el capital más grande que tiene los equipos son la gente y él tiene un equipo muy bien formado, muy bien ordenado. Bueno, él ya sabemos, un piloto que ha ganado, un piloto que va rápido, así que bueno, por eso aportarle dentro de toda la experiencia que uno ha recogido para que podamos tener un buen año. ¿A dónde crees que puede llegar Juanpi este año? Digo, con tu apoyo, estar más abocado, quizá ser piloto. Sí, uno apuesta que llegar, por supuesto, apuntarle primero a la primera meta de estar en el playoff y estar lo más adelante posible, llegar con posibilidad de estar peleando por el campeón. ¿Está para campeón o es algo que hay que desarrollarlo bastante? No, no, creo que hay que ir carrera a carrera y bueno, hay que ir viendo un poco cómo se da todo.